¡Hola! ¿Qué tal amigos? Esto es Fama con lo mejor del espectáculo. El actor y presentador de televisión Javier López Chabelo fue distinguido con dos certificados de récord Guinness por 44 años del programa En Familia con Chabelo y 57 de dar vida al amigo de todos los niños respectivamente, además de develar una placa por 2.300 programas de la emisión dominical. Chabelo recibió las distinciones, programa que se transmitirá el 30 de diciembre próximo y donde se podrá ver a la pareja conformada por la comunicadora Paola Rojas y el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague, quienes develaron la placa alusiva. Previo a la develación de la placa por 2.300 programas en Familia con Chabelo, Emilio Escarra Gallán, a través de un video, felicitó y agradeció el trabajo de Chabelo. Ha logrado tener a la familia unida y entreteniéndose y transmitiendo muchos buenos valores. La verdad se dice fácil tantos años, pero la verdad es que muchísimas felicidades y gracias por todos estos años que nos has hecho un ejemplo de vida, señaló. En otras noticias, en esta ocasión la ganadora de La Voz México Segunda Parte fue Luz María, integrante del equipo del intérprete lamentablemente fallecida Jenny Rivera. Además de la participación de Lupillo Rivera, quien dejó una rosa blanca en el sillón de coach que ocupaba su hermana Jenny, la emisión dominical contó con la participación de exponentes musicales como los Tigres del Norte, Asher, Romeo Santos y Talía, cuyas actuaciones fueron grabadas previamente. Gracias por recibirme en este escenario en representación de la familia Rivera. Quiero agradecer a la producción y a la gente que nos brinda su cariño en este momento tan difícil. Quiero compartir lo que era este gran proyecto para mi hermana. Eso fue lo que dijo Lupillo, pero también estuvo la Academia. Con más del 40% de los votos, Alexis fue el ganador de la Academia de 10 años, sucedido por Chucho y Cel, que ganaron el segundo y tercer lugar respectivamente. El primer lugar se hizo merecedor a un premio de un millón de pesos y la grabación de su disco debut producido por Cruz Martínez. Sin embargo, el resto de los finalistas se llevaron una sorpresa por parte de esta producción que decidió otorgar un incentivo al segundo y tercer lugar equivalentes a 300 mil y 200 mil pesos. La cantante Madonna junto a Bruce Springsteen, junto a su inseparable East Street Band, son los músicos más rentables de las giras musicales del 2012. Según ha anunciado el portal Billboard, un listado de 25 artistas que corona a la reina del pop, gracias a superar la cifra de 228 millones de dólares con el tour mundial MDNA, seguida muy de cerca por The Boss con una recaudación de 199 millones de dólares. El ranking se ha elaborado a partir de los datos de recaudación de las giras de artistas de todo el mundo desde noviembre del 2011 hasta noviembre del 2012. Tras Madonna y Springsteen se sitúan el rockero Roger Waters, ex miembro de Pink Floyd y también por supuesto Coldplay. Hasta aquí la información del espectáculo, recuerda tenemos un portal para ti www.uniradiofama.com Antes de seguirme quisiera dejarte con una importante mención. Esta Navidad el mejor regalo que puedes dar está en Sima Muebles, donde encuentras salas, comedores y recámaras de la más alta calidad. En Diciembre toda la tienda está en oferta. Pregunta por las esculturas de Juan Vicente Urbieta. Sima Muebles, en la avenida Ermita, 622-2670. Yo soy Julio Caorigi y no me despido pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima.